La gracia divina y el despertar espiritual, mitos y psicología desde la psicoterapia de Carl Gustav Jung y el método Aztlán. Estamos en la onceava entrega de la serie y vamos a hablar hoy del héroe superior que ya ha alcanzado lo que en todas las enseñanzas espirituales se llama el despertar de conciencia. Vamos a tomar un relato, en este caso de un cuento de hadas, de una profunda raíz mitológica y lo vamos a analizar desde su significado psicológico tal y como lo abordara Carl Gustav Jung, psicólogo y maestro suizo, cuyo aporte justamente fue rescatar del olvido a este milenario conocimiento que contiene una gran sabiduría. Podemos encontrar estos mitos y cuentos profundos significados psicológicos como una guía para nuestra vida. Por eso no puedes dejar de ver los anteriores vídeos que preceden a este para tener una visión más acabada del proceso mítico de todo héroe y heroína de la vida. Bienvenidos a Aztlán Nueva Era, el canal de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán de conocimiento unificado integral con más de 60 años en la enseñanza. Ya comenzamos. Los mitos y cuentos de hadas siempre fueron una fuente de inspiración para las culturas antiguas. Desde la perspectiva de la psicoterapia de Jung, contrariamente a la concepción que se tiene hoy sobre los mitos y leyendas, no son fruto de una fantasía o invento de aquellos pueblos, en el lenguaje actual se lo usa como sinónimo de mentira, sino que reflejan profundos procesos psicológicos de manera objetiva, de acuerdo al programa humano que define cómo es el proceso de la vida en este plano, en este caso para la humanidad. Jung llamó a este programa los arquetipos, como los modelos que prefiguran todas las experiencias que vivimos los humanos y que existen a priori en cada individuo, en la mente más profunda. Jung explica en toda su obra que los mitos no pueden ser creados por el ego humano, que eso sería imposible dado que esa porción de la mente, si observamos bien desprejuiciadamente, es muy limitada y además carece de muchas cualidades y muchos conocimientos para poder elaborar algo tan complejo. Es justamente ese nivel más profundo de la mente la que produce semejantes creaciones tan sofisticadas. Con respecto al tema central del vídeo de hoy, la instancia en la que el individuo ya ha reunido las cualidades de santo, genio y héroe, es aquella en la que se produce el despertar espiritual, que lo convierte en un ser superior. Hablamos en el último vídeo de que en este camino había tres estadios que encarnaba la mente humana para alcanzar la conciencia plena. La triada formada por los arquetipos del santo, genio y héroe. Para retratar la diferencia entre el héroe común, que todavía se encuentra en las etapas previas de luchas y fracasos, y el héroe superior, que ya está en una etapa más elevada, encontramos un fragmento de un cuento de hadas irlandés llamado El rey de Erin y la reina de la isla solitaria de Tubertinte. Pueden buscarlo, es muy lindo. En este caso sólo extraje una parte de todo el cuento. Cuando el príncipe de la isla solitaria hubo permanecido seis noches y seis días en el diván de oro con la reina durmiente de Tubertintie, en el diván que descansaba en ruedas de oro que giraban continuamente, el diván giraba de día y de noche sin detenerse nunca. Llegó ahí la séptima mañana y dijo, es tiempo de que yo deje este lugar. De manera que descendió y llenó las tres botellas con agua de la fuente flameante. En la cámara de oro había una mesa de oro y en la mesa una pierna de cordero con una rebanada de pan. Y aunque todos los hombres de Erin comieran en esa mesa doce meses seguidos, el cordero y el pan tendrían la misma forma que antes. El príncipe se sentó, comió una parte del pan y de la pierna del cordero y los dejó como los había encontrado. Se levantó, tomó las tres botellas, las guardó en su bolso e iba a salir de la cámara cuando se dijo a sí mismo. Sería vergonzoso partir sin dejar algo por medio de lo cual la reina sepa quién estuvo aquí mientras ella dormía. Por lo tanto escribió una carta que decía que el hijo del rey de Erin y de la reina de la isla solitaria había pasado seis días y seis noches en la cámara dorada de Tubertrintie. Había tomado tres botellas de agua de la fuente flameante y había comido en la mesa de oro. Puso la carta debajo de la almohada de la reina, salió por la ventana abierta, montó el caballo flaco y feo y cruzó las arboleras y el río sin recibir daño alguno. Bien, la facilidad con que esta aventura se desarrolla significa que el héroe ya es un hombre superior. Esa facilidad se destaca en muchos cuentos de hadas y leyendas sobre los dioses encarnados. En el lugar donde el héroe común debiera enfrentar una prueba, el elegido no encuentra ningún obstáculo que lo retrase ni tampoco comete errores. La fuente contiene el agua indispensable como símbolo de la esencia de la vida, que es el estado de la mente de donde se origina todo. En la psicología de Jung el inconsciente colectivo. La cama que gira continuamente es el eje del mundo y el eterno retorno de las recurrencias. Por su parte el castillo dormido es el último abismo en el cual la conciencia se sumerge al descender al estado de la mente donde la conciencia individual está a punto de disolverse en lo superior, que es ya cuando el ego se funde en el yo más profundo, que es el arquetipo del sí mismo en la psicología de Jung o el yo real en la psicología del cuarto camino. En las antiguas religiones se le llamaba el espíritu, lo que significa la muerte de la vieja conciencia. El motivo del plato inagotable simboliza el poder perpetuo que genera ese estado de conciencia. Después están los dos grandes símbolos, el encuentro con la diosa y el robo del fuego, que revelan simplemente el lugar que ocupan esas fuerzas de lo superior. No son fines en sí mismos, sino guardianes o dadores de la gracia divina. Todas las deidades que encontramos en los mitos no son sino símbolos que presentan los diferentes sucesos que ocurren en el camino, a veces como fuerzas aterradoras y a veces como aliados. Los dioses y diosas deben entenderse por lo tanto como encarnaciones y a su vez guardianes de ese estado superior de la mente. Lo que el héroe busca en su contacto con ellos no es a ellos mismos, sino a su gracia, que es la fuerza de una conciencia elevada. Esta es la milagrosa energía que los guardianes entregan solamente a aquellos que han superado las pruebas. Pero los dioses pueden ser demasiado severos o demasiado cautelosos y entonces el héroe tiene que apoderarse de su tesoro a través de engaños y aquel héroe que los engaña, los mata o a veces los apacigua es el coronado como el salvador del mundo. La simbología general de este proceso representa al individuo que ha logrado la inmortalidad del alma. El alma en la psicología de Jung es la psique como totalidad de la conciencia y en todas las enseñanzas espirituales se dice que el alma puede morir, también al igual que el cuerpo. Y esto sucede cuando cae en un proceso de involución al corromperse. Gurdjieff, creador de la psicología del cuarto camino, habla de que uno tiene que crear el alma, que no nacemos con ella. Significa que hay que crearla a la conciencia, no es un proceso mecánico o autónomo. Y mientras no se haya creado el alma, ésta puede morir. Ahora, los individuos que alcanzan ese estado de conciencia superior logran la inmortalidad del alma, ya no involucionan y pasan a otra etapa evolutiva de conciencia. Bien, hasta acá llegamos con el material de hoy. Esperamos que te haya gustado. En la Escuela Estrán estudiamos todo esto y cómo usar los mitos como una guía psicológica en nuestro curso de la psicoterapia de Carl Gustav Jung y el método Aztlán. Te invitamos a participar y a continuación te voy a dejar el vídeo y abajo vas a encontrar toda la información y los datos de contacto. Nos vemos en la próxima entrega. Chau. Te invitamos al nuevo curso de la psicoterapia de Carl Gustav Jung y el método Aztlán con más de 60 años de experiencia en la enseñanza, junto con el cuarto camino de George Ivanovich Gurdjieff para el mindfulness. Todo lo que hacemos en la vida lo podemos enfocar desde dos perspectivas. Lo podemos hacer sin conciencia o lo podemos hacer con conciencia plena o mindfulness. Puedes aprender a llevar tu conciencia a todas las actividades de tu vida, a lo que pienses, a lo que sientes y a lo que haces y desde allí al logro del éxito social en tu vida, que en definitiva no es más que un reflejo de tu mundo interior en armonía. Te invitamos a participar. Abajo en la descripción del vídeo vas a encontrar toda la información. Te esperamos.